Con mucho swing, máximo escaleras Para todos mis panas de almacenes tía Y todos nuestros clientes Hay que juntar al personal que la rumba ya empezó Y cada supervisor pilas con la promoción Todos juntos a la pista que todo en día es mejor Zapateando y trabajando todos los días con amor Y la gente de oficina con los jefes de local Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Y también nuestros clientes que nos van a acompañar Únanse a nuestra fiesta que ya vamos a empezar Baila, baila, baila linda cajera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila en la luz de bodega Mueve el esqueleto como tú puedas Baila, baila, baila como tú quieras Mueve la colita mientras tú puedas Baila, baila, baila mi tía bella Hay que celebrar hasta que amanezca Todos juntos bailaremos Va paseando sin parar Hoy es nuestro aniversario Lo vamos a festejar Los chiquitos van delante Y los grandes para atrás Pénganse a nuestro trencito Que la vida es pa' gozar Y también que Radio Tía Nos empiece a saludar Pónganse en la cumbia mera Que volvamos a empezar Baila, baila, baila linda cajera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila en la luz de bodega Mueve el esqueleto como tú puedas Baila, baila, baila como tú quieras Mueve la colita mientras tú puedas Baila, baila, baila mi tía bella Hay que celebrar hasta que amanezca Arriba las palmitas Perchando y trabajando Hombres y mujeres Que hacen grande A su almacén es tía Tía, tía, tía En todo el país Todos juntos bailaremos Zapateando sin parar Hoy es nuestro aniversario Lo vamos a festejar Los chiquitos van delante Y los grandes para atrás Pénganse a nuestro trencito Que la vida es pa' gozar Y también que Radio Tía Nos empiece a saludar Pónganse en la cumbia mera Que volvamos a empezar Baila, baila, baila linda cajera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila En la luz de bodega Mueve el esqueleto como tú puedas Baila, baila, baila Como tú quieras Mueve la colita mientras tú puedas Baila, baila, baila Mi tía bella Hay que celebrar hasta que amanezca Los chiquitos van delante Y los grandes para atrás Pénganse a nuestro trencito Que la vida es pa' gozar Y también que Radio Tía Nos empiece a saludar Pónganse en la cumbia mera Que volvamos a empezar Baila, baila, baila Baila, baila linda cajera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila En la luz de bodega Mueve el esqueleto como tú puedas Baila, baila, baila Como tú quieras Mueve la colita mientras tú puedas Baila, baila, baila Mi tía bella Hay que celebrar hasta que amanezca Baila, 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 baila Música Música